En cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no me hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti 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 Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé que contigo Estamos hot, con tu abrigo A lo agresivo, a lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriendonos Como locos y conos Somos los dos Tú y yo Queriendonos Dámomelo en el trono Oh, baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, baby Sabes, baby, que soy pa' ti Estoy loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues río La de tu sueño, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Para esta canción Tú y yo Queriendonos Queriendonos Como locos y conos Somos los dos Tú y yo Queriendonos Hasta mamelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Yeah Right Estoy loco por ti Estoy loco por ti Serena, bebé, de la playa Cuando sonríe Todo el mundo se desmaya Espantamos que estoy Invito a mi papaya Y allí nos vamos Por el mundo Todo falla Estamos loco, reba Yoli, li, li, li Bailando cuecas Y pijugas En el hitterry Y no me importa Lo que dicen Lo que hate on me Lo que importa, bebé Que sea mi Hennessy Estoy loco por ti ¿Qué es loco por ti?